Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En el mes de la mujer las tendencias son únicas, por eso tenemos a una experta en el tema que nos hablará sobre la moda que se impone en estos tiempos. Bueno, la marca tiene como tendencia ahorita colores muy vibrantes, ¿sí? Estamos combinando lo que es la ropa clásica con la ropa moderna, en cuanto a colores, estilos, telas y muchas otras cosas. Por ejemplo, si van a utilizar algo muy clásico, como en este caso son camiseras, ¿sí? Ya no es de pronto normal estar solamente utilizando un pantalón clásico, no, ya lo podemos combinar sea con un pantalón de jean en color y una blusa estampada, ya sea de pronto camisera, manga larga o manga corta, pero sin embargo mezclándolo con colores vivos. Bueno, si es de pronto acá, botines de capellada baja o tacón madera, tacón redondo, por así decirlo, entonces esas son otras opciones que... Bueno, ahorita el pantalón que tenías tú, con el pantalón vino y la blusa blanca, es un buzo, pero es un buzo casual, ¿sí? Entonces, ese pantalón es un pantalón deportivo, lo puedes utilizar tanto con tenis o también lo puedes utilizar con tipo puntilla para que sea un poquito más formal, siempre y cuando lo... en la forma en que lo lleves, si de pronto ya lo combinases para algo deportivo, ya sea con un bolso más práctico o si no, de pronto más elegante, un tipo bolso ya sea de mano o el terciario. La de camisera verde y el weekend, que de hecho es uno de los pantalones clásicos que la marca maneja, que aquí nosotros los vemos en todos los colores, bueno, ya ese es un pantalón que no se limita simplemente a las oficinas o de pronto algo muy elegante, no. También eso es algo que ya tú lo puedes combinar para cosas más informales, entonces esa camisera verde es, de hecho, es uno de los colores que la marca está implementando que lo puedes utilizar ya sea para cosas elegantes o para estar particularmente informal, ya no lo puedes encajar, sino que lo puedes amarrar, utilizar unos tenis muy sencillos, muy básicos y de pronto cuando necesites hasta dar un poco más forma, entonces ya ahí sí le utilizas un poquito más el tacón y el bolso de mano, por así decirlo. Mujeres, lo que importa no es la talla, lo que importa es la actitud.